En esta mañana, en esta mañana para hablar de temas, híjole, que preocupan a los ciudadanos en la capital del estado de Michoacán, temas de seguridad y demás, me da gusto saludar a el líder, líder de El Transporte, en este caso de la Ruta Gris, Fernando Orozco Miranda. ¿Qué tal? Muy buenos días, líder. Pepe, buen día. Gracias por la invitación y felicitarte por tu programa. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido hasta su casa y este es su espacio informativo. Gracias, Pepe. El tema de seguridad en la capital del estado de Michoacán y en el estado en general, pero hablando en particular de la capital del estado de Michoacán, donde ustedes tienen mayor presencia, es difícil. ¿Cómo les va en estos momentos de inseguridad? Porque hemos dado cuenta incluso donde han sido víctimas de roba hasta de las camionetas, bajan al pasaje y demás. Sí, sí, es lamentable. La verdad que nos hemos preocupado. Yo creo que no nomás la ruta que yo represento, sino todo el sector, o estamos preocupados por el tema de la inseguridad. Tú bien lo comentas, hace tres meses más o menos, ahí por el realito, pues a saltar a un compañero nuestro. A las cinco de la tarde lo bajaron con todo el pasaje. Se llevan la unidad, despojan de sus pertenencias. Lo bueno es que andaba cerca una patrulla por ahí, tuvimos la fortuna de recuperar la unidad rápido, y que no le pasara nada a nuestro usuario. Por eso nosotros hemos decidido a partir de ese momento poner cámaras dentro de las unidades. Lo estamos haciendo, es muy costoso el tema, pero, de las cámaras, pero lo estamos viendo. Para estar monitoreando las unidades desde dentro de las unidades, en nuestras instalaciones, cada unidad nuestra. Entonces, complicado, te puedo decir que aquí sobre solidaridad, a las doce, una de la tarde nos han asaltado. Sobre todo en las puntas de las rutas de nosotros, en la salida a Charo, siete, ocho de la noche. Y lo más lamentable es que hay gente muy joven, joven que se dedica, yo creo, a asaltar para consumir su droga. Eso es lo más lamentable, que nuestra ciudadanía está perdida totalmente. ¿Ustedes preocupados precisamente por garantizar la integridad del propio pasajero, es que llegan a utilizar esta tecnología, en este caso, las cámaras, en las propias unidades? Sí, ahora ya tenemos que, pues tenemos que irnos renovando. Yo creo que todo el que es un prestador de servicio, tenemos que dar un servicio de calidad, de excelencia, de limpieza. Por eso tenemos una concesión para brindar, es decir, que el usuario se sienta un poco más seguro. Brindamos ahora con el tema de la gasolina, extendimos nuestro horario de servicio, en vez de nosotros recortarlo, extendimos una hora más. Porque es increíble, en la noche, el 80% de nuestros usuarios son mujeres. Es una cosa que te queda sorprendido, porque dices, ¿cómo es posible que la mujer sea la que trabaje ahora más? Pero es la realidad. Entonces nosotros tenemos que brindar seguridad, todo aquel usuario que aborde una unidad del servicio público, tenemos que brindarle esa seguridad y esa tranquilidad para que pueda, cuando salga de su casa, llegar a su trabajo y cuando salga de su trabajo, llegar a su casa. ¿Cuál es la percepción, en su caso, en el tema de seguridad de la capital del estado de Michoacán? No, pues mira, la verdad que todos, yo creo que no nomás el caso nuestro, sino de toda la ciudadanía, es lamentable que a plena luz del día nos estén asaltando, ¿no? Y en los centros comerciales, a los chavos les quitan los celulares saliendo de la escuela. Recientemente les ejecutaron a un conductor. Sí, y yo, siempre nosotros tenemos cerca las instituciones como la normal de educadoras y el Cebetis ahí cerca, y ahí por lo que es enfrente de la CEP, pues tenemos un 8 y la verdad que es lamentable que los asalten también a plena luz del día. Y ahí está muy cerca la seguridad pública. Ahí los chicos les quitan los celulares a los muchachitos que salen de la secundaria. Bueno, hay un poco ya de más vigilancia en esa zona por lo que ha acontecido, pero también nosotros te puedo decir, nosotros en el tramo que es de la salida Charo hacia lo que es la salida de Guadalajara, teníamos muchos problemas en la noche con el tema de los asaltos. Tramo ahí entre lo que es el estadio. Y bueno, ahora ya te puedo decir que hay rondines, tanto del estado como del municipio, haciendo esos rondines en esos tramos de la ciudad. Difícil. Difícil, muy difícil, pero bueno, tenemos que prestar el servicio, tenemos que vivir, no conformarnos con lo que estamos viviendo, pero sí levantar la voz y decirle que necesitamos seguridad. En lo que va del año, más o menos, ¿cuántos asaltos han sufrido ustedes? Yo tengo registrado, en la ruta nosotros siete. Siete. Siete asaltos. Nada más de su vista. Mira, otra cosa grave. Lo que va del año. Sí, sí. Otra cosa grave que está pasando es, y quiero dejarlo bien claro, ojalá la ciudadanía tome conciencia también. Y te lo digo porque yo subo a mis unidades, yo trabajo en mis unidades, yo me subo a mi unidad. Es lamentable que todo el usuario, es un traslado corto que pueden hacer, ¿qué te gusta de diez minutos, de quince minutos? Todos van con el celular en la mano. Tú puedes ver una unidad, o subirte a una unidad, y no hay una persona que no vaya con los audífonos en los oídos, o el celular en la mano. ¿Qué es lo que le estamos dando ahora más a alguien que se suba a asaltar, a que sea lo primero que les despojen? ¿Qué quitan? La bolsa de una dama, y empiezan a recoger todos los celulares de los que vamos allá adentro. Porque sí se han registrado esos casos, ¿no? Donde se suben y roban asaltar a todo el patrón. Sí, pues ese es su modo de trabajar de ello, ¿no? Y otro más grave, antes podíamos ir viendo hacia adelante, donde iba el conductor conduciendo, y ahora no, ya vas agachado. Cualquier enfrenón de un compañero nuestro, alguien que se le atraviese en frena, y todos se van encima de arriba de otros. Eso es lo más grave que está sucediendo. Ya no tenemos nosotros ni precaución de guardar ese equipo tan necesario para nosotros en el traslado que hacemos de la casa al trabajo. O viceversa, ¿no? La tecnología nos ha derrumbado. Sí, y nada más el transporte, el problema grave también que tenemos nosotros. Entonces, también por eso estamos tratando de meter cámaras, los operadores de servicio público con el celular en la mano. Y texteando, ¿qué es lo más? Dijeras, pues mando un mensaje de voz o algo. Y los usuarios que conducen un vehículo particular igual. Pues lo mismo de seguridad pública, en un crucero. Tú puedes ver a todos los elementos de seguridad pública, motos y todo, parados cuando deberían andar brindando seguridad con el celular en la mano. La irresponsabilidad, luego, ahí del conductor y también del propio usuario en muchas de las ocasiones. Y el servidor público también. Sí, así es. ¿Algo más que agregar? Nada más agradecerte tu tiempo, tu espacio y felicitarte por tu programa y decirles que estamos ahí en Ruta Gris para lo que se ofrece. Lamentable, lamentable lo que nos está comentando de verdad el líder transportista de la Ruta Gris. Hace falta seguridad, hace falta seguridad porque a cualquier hora los roban en la capital del estado de Micheacán. Y han sufrido también, lamentablemente, pérdidas allí humanas porque les han asesinado a algunos conductores sin importarle la delincuencia en presencia del propio pasaje. Pero en fin, es lamentable. Le agradecemos, le agradecemos al líder de la Ruta Gris, Fernando Orozco Miranda.